El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó para este lunes que la nubosidad remanente de Carlota, continuará favoreciendo el potencial de tormentas en el occidente y centro de México. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, también pronosticó que una la zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el noroeste del Golfo de México, la onda tropical 4 sobre el sur del país y un canal de baja presión mantendrá temporal de lluvias en gran parte del país. Mapa con el pronóstico del clima para este 18 de junio, SMN, mapa con el pronóstico del clima para este 18 de junio. SMN, en su registro por regiones, el SMN estableció que en la península de Baja California prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Ambiente caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental, viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Cielo medio nublado con tormentas puntuales intensas en Sinaloa. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora, es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Nayarit y Michoacán, así como puntuales fuertes en Jalisco y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Mientras en el Pacífico Sur se registrará cielo nublado con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica en la región. Además ambiente cálido y viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales torrenciales en la región montañosa central de Veracruz, intensas en Tamaulipas y fuertes en Tabasco, todas acompañadas de actividad eléctrica. A lo que se sumará ambiente caluroso en el sur de la región y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas mayores a 40 kilómetros por hora en Tamaulipas. Cielo nublado, tormentas puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos en Quintana Roo. Ambiente caluroso y viento del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora, es lo que se pronostica en la península de Yucatán. Para la Mesa del Norte se prevé cielo nublado durante la tarde, con tormentas puntuales intensas en Durango, muy fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, fuertes en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. En la Mesa Central predominará cielo nublado a lo largo del día con tormentas puntuales torrenciales en el norte del Puebla, puntuales muy fuertes en Hidalgo, así como fuertes en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, todas acompañadas de actividad eléctrica. Además ambiente templado a cálido durante el día y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH.